Del de 2019, Isagen y la Piscicola San Silvestre iniciaron el estudio para caracterizar el genoma del bocachico, una de las especies representativas del magdalena medio y cuyo hábitat se encuentra en peligro. Así lo indicó el director del grupo de investigación de peces nativos, Johnny Yepes. Sacar el primer reporte del genoma del bocachico es bien interesante para Colombia, en aras de que el bocachico es la especie emblemática del país, y es el que hace el mayor aporte dentro de la seguridad alimentaria y actividades económicas de toda la población ribereña en general. En Colombia hay un reporte de alrededor de 1.500.000 personas que dependen directamente de la pesca artesanal, donde el bocachico tiene la mayor participación, y de alrededor de 150.000 pescadores que dependen directamente de la pesca extractiva, en este caso el bocachico con mayor participación, que es su única fuente de ingresos económicos. El objetivo del estudio es dotar de una poderosa herramienta a expertos y especialistas para que la especie aumente su población. Una de las funciones o de las cosas que se pueden lograr con este genoma es desarrollar estrategias de conservación que logren mejorar la participación de este pez dentro de los cuerpos de agua natural para que sigan respondiendo a esa segura alimentaria y a esa economía campesina de todos los pescadores que les contaba inicialmente. El estudio del genoma permitirá que países como Argentina, Venezuela y otros de Sudamérica realicen investigaciones para que las especies de bocachico mejoren en cuanto a población, tamaño y resistencia a enfermedades. Vengamos y produzcamos información, no solamente para ISAGEN, sino para todos los estudiosos y científicos que necesiten este tipo de información para ampliar el conocimiento del bocachico a nivel nacional e incluso internacional, pues ya saben que la familia de esta especie está en Sudamérica y con ello profundizar más y que se pueda llegar a un momento en que se puedan mejorar las condiciones o las respuestas adaptativas de la especie a condiciones del medio como contaminación, altas temperaturas u otras variables que hagan que se limite el crecimiento y la abundancia de esta especie. Gracias por ver el video.